Ahora me encuentro aquí en un espresso americano degustando una granita. Debería de estar tomando un café porque el clima ahora mismo está perfecto. Chequeé eso. Eso de ahí es la peatonal, verdad? Pero su nombre es Paseo Líquida Amar, verdad? Pero nosotros lo conocemos como la peatonal. Entonces nos encontramos ahora aquí disfrutando de esta casa de café. Y también estoy aprovechando para editar un poco lo que es el siguiente. La segunda parte de este video que estoy haciendo de Real Verde. Y no voy a esperar para ir a casa para poderme hacer eso. A cada momento lo voy aprovechando. Ahorita me vine en autobús rapidito desde la casa porque ando aquí en el centro y andar así. En moto es un poco incómodo. Entonces ando un poco más relajado y así aprovecho para estar editando un poco. Vamos a ver si ya se reinició el teléfono. Estoy esperando que se reinicie este bendito teléfono para poder empezar a editar. Porque se me quedó, se quedó congelado la papada esta. Bueno, pues sí, ya les iré mostrando un poquito de aquí del centro, verdad? Aprovecharé este momento que ando acá abajo para poderles enseñar el ambiente ahora mismo. Hoy viernes ya prácticamente estamos bastante cerca a lo que es la noche buena. Entonces se ve ese ambiente, se siente. Y como les digo, pues afuera está bastante, bastante fresco. Está bien rico el clima hoy. No sé cómo voy a llegar a Comayagua mañana. Mañana tengo que estar en Comayagua temprano, a primera hora para poder grabarles ahí. Pero aún no tengo ni idea cómo va a estar el clima. Así que a ver qué ondas, a ver qué pedos. Ojalá que no vaya a llover, verdad? Ojalá que el clima esté bueno. Si no me va a tocar irme así, créanme que para esos lados cuando llueve es bastante frío. Ahí está Zambrano, Zambrano, toda esa parte bosque está en alto y es bastante frío. Ojalá que no vaya a llover. Vamos a ver este, vamos a ver el, vamos a, vamos a ver el clima. A ver qué nos dice el clima, verdad? Qué nos predice, qué onda? A ver si, si el domingo va a estar bien o mañana. Vamos a ver qué pedo. O si no es mañana, pues va a estar el domingo. Pero igual vamos a rodar, vamos a ir a Comayagua, a Comayagua, la digo yo, a Comayagua para grabarles. Bueno, voy a empezar a editar un poco. Ya les iré grabando de aquí, del centro de Tegucigalpa. Algunos clips por ahí para poderse los mostrar luego. Bueno, aquí ando por el centro de Tegucigalpa y se ve bastante ambientado. Hay un montón de gente por aquel lado de allá, del parque central. Ya vamos a llegar ahí. Como se lo mencioné, verdad? Estaba justamente a un lado del paseo, del paseo Líquidámbar, que es este que está acá. Nosotros lo conocemos como la peatonal. Pero por esos arbolitos que están aquí atrás, que están quedando, que son de Líquidámbar, pues por eso se llama así. Chequen, hallando un chuchu capitalino. Bueno, ya comenzamos a encontrarlos. Esos son más mal educados todavía. Bueno, no sé qué habrá por acá. Tenía días, tenía... ¿Cuántos eran? ¿Qué fue? Algunos meses por ahí, algunos meses que no me pasaba por aquí, por el centro. Sí, yo creo que más de unos tres meses, creo. Y... Sí que... Está lo mismo. No iba a decir, sí que está cambiado. No, está lo mismo. Lo veo lo mismo. Y esos chavos ahí, donde está esto, lo de Francisco Morazán. Yo los veo que están desde el 15 de septiembre ahí. Pensé que... Que era una reforma corta la que estaban haciendo. Y cosas. Se ve que están los de, no sé qué, Copeco, no sé qué pedos aquí. Ahí está el copyright. Copyright, copyright. Hay que retirarnos de esto. Sí, bueno, la verdad es... Quería pasarme por acá para mostrarles un poco del centro de Tegucigalpa. Aquí estamos. A ver, la catedral está abierta. Vamos a ir por la catedral a ver qué ondas. Suelo traer a veces a Cándido por aquí, elevarlo. Pero la verdad que hoy sí que no se me apetecía. Además venía a hacer otras cosas, pero aproveché. Dije, voy a aprovechar para irles a grabar un poco, ¿verdad? Tener un poco de material. Ahí está la catedral de San Miguel Arcángel. Tan bonita. Tan elegante. Ay, qué hermosa. Y aquí estamos, en el centro de Tegucigalpa. ¡Tegucigalpa! ¡Cómo me encanta Tegucigalpa! ¡Me encanta su clima! Todo, todo lo de ella. Tegucigalpa. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero ya que estamos aquí vamos a aprovechar. Siempre los he traído por aquí, verdad? Siempre. Ahí están adentro del mercado pues están los comedores. Y ahí está esa bonita, bonita iglesia de los Dolores. Santa María de los Dolores. Por ahí arriba, allá donde estoy señalando, allá está el Parque La Leona. De ahí se obtienen unas imágenes exquisitas, bien ricas. La verdad ir a fotografiar hasta allá. Ya he estado por ahí arriba, ya les he mostrado algunas imágenes que las he puesto en mi perfil de Facebook anteriormente. A ver cuando voy por ahí. Como les mencionaba, pues Tegucigalpa se encuentra fresquita en estos momentos. Bien rica, agradable. No es que esté frío. Aquí no hace frío, verdad? Pero cuando se pone fresco, pues se presta para eso. Bueno, no sé si entrar ahí. Vamos a ver si buscamos algo sencillo, una baleada. Solo para probar. Ya que siento el estómago un poquito, un poquito vacío. Pero no es que tenga tanta hambre. Vamos a ir a buscar algo. Vamos a entrar ahí al mercado. Voy a guardar esto. Y bueno, son sobre la una y media de la tarde, creo. Ahora mismo. Y está bastante lleno aquí el centro. Hay bastante ambiente. Ahora que estamos en fechas de diciembre, fechas navideñas, Tegucigalpa se vuelve así, más caótica de lo que es. Pero es por la temporada en la que estamos. Y me gusta, la verdad. Yo disfruto. Se siente ese ambiente navideño aquí en Tegucigalpa. Chequense todos los negocios que están aquí en los Dolores. Ese pasillo que está ahí me gusta. Ese pasillo. Hice una fotografía de ese pasillo. Hay un montón de personas que están vendiendo verduras y todas las cosas por ahí. Bastante, bastante bonito. Me gusta porque se ve bien típico. Aparte, se ve la pared, el muro de la iglesia de los Dolores a este costado. Y se ve súper cool. Ahora mismo les voy a enseñar también este callejón que me gusta bastante, que me llama la atención. Denme un segundo. Voy a guardar este. Y les voy a ir a mostrar. Venga, vamos. Les voy a mostrar esta parte. Hoy está cerrada la iglesia. Chequeando si no dejé nada. Por este lado de acá. Les dejaron ahí. ¡Puta! Basura fue lo que les dejaron ahí. Este callejóncito que está acá. Este de aquí. Está a un costado de la iglesia de los Dolores. ¿Ven? Bastante callado. Las casitas bastante viejas. Esto es parte de la iglesia. Todo esto parece un colegio, ¿verdad? Y hotelito sureño. Esto está aquí. Bueno, voy a ver si los paseo por el lado de acá. Donde están los vendedores y todo eso. Para que observen un poco. Donde fue que hice una fotografía la vez pasada. Vamos a ir por este lado. Es por donde están aquí las frutas y todo eso. Pero este lado de acá más son los... Si las chavas se esconden por las cámaras y todo eso. Gente se parte. ¿Ven? Esta es la parte de atrás de la iglesia. Ahí está la iglesia. Y este es el paseo que yo les digo. Es el paseo del que les cuento. A este lado, pues, se encuentra la iglesia. Este es uno de los portones. ¿Ven? ¿Cómo está postado todo acá? Me dejaron bailar. Se ve súper excelente. Se ve súper excelente. Bueno. Eso era lo que les quería mostrar. Ahora vamos a entrar aquí al mercado. Vamos a ver qué ondas que encontramos de comer. Vamos. Vamos. Bueno, y como siempre con los problemas de copyright, pues, tuve que agregar mi voz por aparte. Ya que estamos en un mercado y hay música por todos lados. Piensen que ahí está lleno de puestos de venta. Y cada quien, pues, tiene música. Así como hay joyerías, hay peluquerías, venta de ropa, calzados, fajas, un montón de cosas. Aquí estoy en el área de los comedores. Y, pues, la música está por donde quiera. Bueno, todavía este no me decidí a qué comer. Este pedí de bebida fresco de horchata. Lo que me gusta de estos lugares es que siempre te sirven ahí el fresquito natural. Tienen de horchata, de Nancy, Mora, Maracuya y otros. Pero, en esta ocasión, este, decidí pedir fresco de horchata que está súper deliciosa. Bueno, pues, a este lugar vengo siempre cuando estoy por el centro. Es el lugar más cómodo que hay para comer. Aparte que la comida es, como les digo, cómoda, barata, ¿verdad? Ya cuando estoy por otros lugares, así, digamos, cuando quiero ir por aquellos lados de la aldea de Suyapa, pues, me voy a comer los pastelitos por ahí. Vamos a ver si metemos algunas tomas. Agregamos algunas tomas de la aldea de Suyapa que estuve hace un poquito, unas horas atrás estuve por ahí. La baleada que pedí fue de carne deshebrada. Es bastante rica, jugosa. Y, claro, hay que ponerle el respectivo chile. Miren, miren qué mordiscón el que le pegué a esa baleada de carne deshebrada. Pero, yo decía al principio que no tenía hambre, ¿verdad? Pero sí tenía algo. Solo me comí esa nada más. Con el fresco de horchata, bastante rico. Me gustó. Y, bueno, lastimosamente, como les digo, la música. La música es lo que jode. Porque no sé qué les estaba contando ahí de la baleada. Pero sí que estaba riquísima. Bien jugosa. Y, miren. Miren cómo se me queda la carne. Es que es bastante rica. Yo siempre que vengo, siempre, cada vez que vengo aquí a Los Dolores a comer, me pido, si es baleada, pues me pido una baleada de carne deshebrada. Otras veces lo que como es así, tal vez una sopa de res o algo por el estilo. Aquí les estaba mostrando que me encuentro en el comedor Blanquita. Es uno de los más conocidos de ahí, de el mercado de Los Dolores. Es donde, o sea, es el que más se conoce. Pues hay varios, hay varios, pero Blanquita es el poderoso aquí en Los Dolores. Sí, deme una bolsa ahí de pan blanco, jefe. Esto, para la hamburguesita. Sí, claro. ¿Es rico? Ahorita comer. Sí. Póngamela ahí, por favor. Ahorita le... Ahí. Ayúdenme a cerrar. ¿Qué ando con esta cámara? Sí. Estamos grabando ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? No, ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Despacio, pero ahí vamos. Ahí estás, sí. Van bastante fresquecitos. Sí, sí, producto fresco. Sí. ¿Y qué cuestan las semitas esas? Esta le vale 20. Déjeme una bolsa de esas, entonces. Ya me la llevo. Voy a llevar una bolsa de semitas de esas, miren, para ir a tomar café ahora que llegue. Voy a poner esto acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Chavo. Gracias, amigo. ¿Cuál es esta le echamos? ¿Cuál le gusta de todo esto? Esta, miren. Esta. Sí, póngala ahí. Sí. Ahí mismo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, hermano. Sí, perfecto. Gracias, amigo. Gracias a usted. Tenga un buen día. Gracias, igual. Bueno. Aquí llevamos pan fresco para el café. Delicioso. Bueno, no sé, ahorita que nos estuvo, nos estuvieron hablando, ¿verdad? Que hicimos, este, aquí que estuvimos en el comedor blanquita. Había música de fondo. No sé si va a salir, si hay copyright, no lo sé, si lo hay. Ahí me disculpan. Pero es inevitable la música de los negocios. O sea, aquí en el centro de Tegucigalpa siempre va a suceder lo mismo. O sea, no hay cómo frenarlo. Por ejemplo, que hay música, escucha. Al otro lado va a haber música. Y así, así vamos pasando. Así es el ambiente aquí. Así que, chavos, yo los dejo. Ya tengo que irme. Tengo que hacer un montón de cosas ahora mismo. Así que, nos vemos en la próxima. A ver qué les traigo de nuevo en estos videos de Wilson Flores HN. Ahí nos estamos chequeando, ¿eh? Y suscríbanse al canal. Comenten los videos. Comentenlos. Comenten ahí los videos. En la casilla que está ahí abajo. Pongan qué buena onda. Me llega. O bla, bla, lo que sea. O si quieren tirar hate. Tiren hate. A mí poco me importa. Ustedes comenten lo que quieran. Son libres de comentar en esa casilla que está abajo de los comentarios. Así que, también no salten esos anuncios publicitarios, señores. Que con eso, me echan la mano. Para que yo pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en una próxima. Y, adiós. Qué pijeo me vine a meter acá. Le dieron vuelta. Los chuchos le dieron vuelta a una canasta de basura.